¿Cuánto es un grupo de líderes motivados, un grupo de líderes determinados en hacer una diferencia, hacer un cambio y dejar un legado en el mundo? Gracias a Cuánto por apoyarnos en este legado que tiene más de 10 años funcionando, gracias a ese grupo de líderes que todos están aquí desde las 7 de la mañana, aportando no solamente su granito de arena, sino multiplicando en miles de personas un mensaje de hacer el cambio, comenzando con cada uno de nosotros. Bueno, Fundación Vida Sur comenzó con un grupo de amigos inconformes con la situación del mar. Inicialmente éramos un grupo de buzos, pero la manera más fácil de acercar a la persona al mar es la playa. Hace 11 años estamos haciendo lo que es la organización de limpieza de costas. Esto es una organización sin fines de lucro con un grupo de personas que lo que quieren hacer es el cambio en los hábitos en cada uno de los seres humanos. La actividad de limpieza de costas es una actividad que se hace en más de 100 países todos los años y reúne más de medio millón de personas en República Dominicana. Es una actividad que tiene ya más de 10 años realizándose. Es importante que sepan que la actividad de limpieza de costas no es algo para limpiar costas, sino para limpiar conciencia, para que la gente cambie sus hábitos desde el hogar y nunca más tengamos que limpiar una playa aquí. Eso es importante. Lo que me motivó a limpiar playa es porque yo soy amante de la naturaleza, me encanta ir a la playa. Y para, o sea, verla limpia, pues estoy aquí en apoyo, limpiando, recogiendo todo lo que pueda. Bueno, aquí de la playa Bonquecino, esto es un mensaje para la población general dominicana y extranjera que visita nuestro país. Que hagamos conciencia y botemos la basura donde verdaderamente se debe de botar. Reciclamos el plástico, hemos encontrado una cantidad enorme de plástico en la playa. Evitemos el uso del material FON. No se imagina la cantidad de FON, tanto vasos como platos desechables que encontramos y pedazos. O sea, evitemos ese uso de ese material que es dañino para el medio ambiente. Y apoyemos esta causa a la Fundación Vida Azul, que han hecho un trabajo extraordinario. Y al grupo Quantum, que se ha unido a la Fundación Vida Azul, a alcanzar ese propósito de tener playas más limpias y cosas más sanas para el público en general. Gracias. Gracias.